Wang Xinyue tendencia en redes con el tema comparación de figuras de amplia hora. Para dar la forma del cuerpo de Wang Xinyue resulta que los hombres autodisciplinados son los mejores. ¿Qué hizo Shue Fanfei, Huyang y Xiaohan Wang Xinyue que sintieron que algo andaba mal después de que comenzó la filmación? Lloraron hasta el punto de sentirse incómodos físicamente durante la escena de padre e hija. ¿Qué hizo Shue Fanfei, que estaba llegando al extremo, acababa de alcanzar el punto óptimo de Shue Fan en esta entrevista detrás de escenas de los protagonistas? Miles Weiss y Wu Xiu Ting, nuevo video para Fox Spirit Munchmaker. Tushan, Yaya, Wu Xiu Ting y Aolai, Wu Xiu Shao, Miles Weiss se tomaron de la mano y caminaron juntos. La dulzura de Laila realmente me hizo desmayar. Shen Yue, Steven San, Menzi Yi, Wang Xinyue, Wang Xixi en la escena de despedida del programa de valedades Wonderland Temporal. Tendencias en redes, los besos del drama El Doble en un video musical publicado por la página web principal de este drama ha hecho que todos suspiren y esperen estas escenas próximamente. Aquí tenemos las imágenes románticas, llenas de amor, dulzura, acción entre los protagonistas, que es lo que va a suceder en los próximos capítulos. Dramas en filmación Sun Wei Long filmando escenas románticas para su drama Xiao, Xiao Hua, Ru Yin, tan dulce, tan cariñoso. Estas escenas filmadas por Sun Wei Long nos hacen suspirar. Sali Ho, nuevas imágenes en las filmaciones del drama Love You. Muy guapo el Dr. Ho, también lo vemos bajo la lluvia con su mirada cautivadora. Chang Shihui, primeras imágenes en las filmaciones del drama Crimen con coeficiente intelectual bajo. Chang Shihui, primeras imágenes en las filmaciones del drama Crimen con coeficiente intelectual bajo. Sao Lu Shi y William Chan filmando el drama Déjame brillar Sao Lu Shi y William Chan tomados de la mano imágenes de Reuters. La imágenes de Reuters de Déjame brillar ya hasta aquí, empezando a esperar con ansias la presentadora femenina Sao Lu Shi. Novedades de la celebridad Chang Yeiru publicó fotos nuevas en Weibo, la supercharla de Chang Yeiru. ¿Quién vio la nieve en el verano? Chang Yeo Ji look de aeropuerto Yao Shi publicó nuevas fotos en Weibo, algunas tomas del día. Chang Yee Ji publicó nuevas fotos en Weibo. Van de su nuevas fotos en Weibo de sus fotos para la revista Harper's Passer. Mice Wave para la revista OK. El viento de verano barrió mis mejillas. Encontré un rincón tranquilo con Mice Wave. Estaba lleno de vegetación y el aire estaba lleno de aroma al limón. Huele la fragancia ligeramente y hay una sensación de ligereza llena a tu corazón al instante, liberando todo el estrés de la ciudad. Resulta que Mice Wave que te habla sobre la libertad que siempre ha deseado, no importa dentro o fuera de la pantalla, Mice siempre se muestra guapo y gentil. Esa gentileza a veces es engañosa y te hace sentir indiferente e indiscutible, pero si lo conoces lo suficiente descubrirás que Anne internaliza todo como impulso propio y lo integra en cada rol que desempeña. Lo hace único y diferente, de esa manera el público verá a través de ellos y recordará a la persona detrás de la máscara del personaje. One Giveo para la revista Elle. En el universo del tiempo y el espacio, un momento es un instante sin escala y la eternidad representa el infinito. Para este rodaje nos inspiramos en Playtime, dirigida y protagonizada por Jacques Tati, e invitamos al joven actor One Giveo a interpretar la historia detrás de cada momento. Fuera de la pantalla, One Giveo camina sobre la plataforma alta, tranquilo, digno y encantador, usando innumerables momentos para crear la eternidad del tiempo. No hay una diferencia real entre los momentos y la eternidad, ambos son cambiantes e inmutables. Como dijo Nietzsche, cuando el corazón está lleno de amor, un momento es la eternidad. Este también es el estado más elevado dado por el tiempo. Cao Jingmai se graduó y se publicaron las imágenes de la ceremonia de graduación. El sitio digital Xinhua de fans de la actriz publicó lo siguiente. Cao Jingmai filmó ocho dramas durante la escuela secundaria. Completó un programa de variedades un mes antes del examen de ingreso a la universidad. Con 524 en la clase cultural y el primer lugar en la prueba de infarto, durante la universidad filmó ocho dramas y un programa de variedades. También hay muchas revistas y sesiones de fotográficas de negocios, entretenimiento militar, el drama de graduación y la defensa de Cao Jingmai se completaron con éxito. En una agenda tan apretada, Cao Jingmai no faltó a ninguno de sus estudios y participó activamente en las actividades escolares. Su universidad era colorida y su juventud no se arrepentirá. Cao Jingmai simplemente superwoman. Ella se graduó hoy. Feliz graduación para nuestra bebé. Tianxi Wei. Nuevas fotos publicadas en Weibo. La actriz publicó lo siguiente. Es extraño. ¿Quién investigó esto de Cao Burau? Bailu realizó una sesión en vivo para la marca Bakjie. El sitio digital Xinye Weibo hizo un resumen del en vivo. Bailu charló sobre Bai Yue Fan Xin, la estrella fan de Bai Yue Siempre Comemos Juntos, y habló sobre Lin Yang Xiang, que se filmará hasta mediados de agosto. Bailu charló sobre la grabación de Keep Running, hizo tres tomas consecutivas de emoticones. Está muy feliz y sonriente. Ha tomado muchas fotos que pueden enviarse a la final. Espero que todos puedan vivir una buena vida y amarse a sí mismos. La salud es muy importante.